Félix dejó una guagua en el ayuntamiento, después que el peyoto de ellos pasó a desaparecer, igual que el camión. Bueno, ese camión se desapareció de aquí, la gestión se desapareció, y el camión no se ha visto más nunca, no se sabe el paradero, eso va a salir. La última vez que yo lo vi fue en el ayuntamiento de Yamaha, a Baisao. Esos aparatos se desaparecieron en la gestión de Ramón Santo. La última vez que yo vi esa guagua y ese camión estaban deteriorados, no sé qué hicieron con esos hierros de esos aparatos. ¿Tú trabajaste en el periodo de Ramón Santo? Sí, no trabajé, sino me tenían como botella para moverme, buscándole, que el líder y cosas así, pero no trabajaba porque me engañaban, y que era nombrado, y en el año podía cobrar cinco meses y los otros siete se perdían, que nunca había fondos, siempre había un problema, que había que buscar los prestados. Eso era un relajo en ese mandato. Aquí no se hizo nada, aquí lo que hubo fue engaño. ¡Gracias!